En los ambientes acuáticos cercanos a los saladillos, siempre vemos plantas y animales. El biguá es una de las aves más comunes, nada y zambulle bien, se alimenta de peces y aquí vemos el trabajo que le da acomodar uno para deglutirlo por la cabeza. La caña fístula está cubierta de flores. Los caranchos aprovechan los peces muertos que encuentran. En algunos sectores se cubren de camalotes. Y otros con plantas de flores amarillas. De movimientos lentos es el loco colorado, esta garza no es abundante. La caña fístula está cubierta de flores amarillas. El gallito del agua a veces busca comida fuera del ambiente acuático. Aquí anda acompañado por un juvenil. El martín pescador puede estar posado muchos minutos en una rama esperando el momento oportuno para capturar un pez. La caña fístula está cubierta de flores amarillas. La cardenilla busca insectos, anda muy cerca de un venteveo. Así finaliza este hermoso paseo por los alrededores de los Saladillos.